one piece es el manga más vendido de todos los tiempos y una de las series más populares desde hace varias décadas es una serie que yo descubrí por casualidad en cartoon network y por el simple hecho de lo único que es el diseño de sus personajes decidí investigar más sobre ella y vaya que me enamoré de la serie one piece es en la actualidad el único manga que leo con regularidad a lo largo de más de dos décadas han salido una gran cantidad de títulos de one piece en diversas consolas con muchos géneros desde musu como pirate warriors de peleas como raging birds o jrpg como romance down de 3ds o incluso arena brawler como battle stadium que salió únicamente en japón personalmente creo que pocos de estos juegos son buenos la mayoría son mediocres y los demás malos de los jrpg que tiene esta serie sólo he jugado romance down uno que salió en 3ds incluso teniendo el nacimiento físico muy limitado obviamente yo cuento con uno one piece odyssey comienza como cualquier saga de one piece donde los sombreros de paja terminan en una nueva isla donde suceden cosas inesperadas y estos deberán averiguar qué está pasando sé que esa descripción suena bastante genérica pero lo verdad es que así lo es pues es a lo largo del desarrollo de la historia donde la complejidad comienza a notarse más lamentablemente el ritmo del juego sufre un poco al regresar al pasado sobre todo en arabasta donde sentí que estaba haciendo reír algo que me pareció muy triste pues esta es una de las sagas favoritas de one piece en resumidas cuentas el juego nos trae una nueva historia bastante entretenida y la oportunidad de revivir a varios eventos importantes de la serie con nuevas perspectivas y sorpresas el juego se ve bien visualmente aunque creo que más bien diría que se ve más interesante que bien pues el estilo gráfico no es muy fiel al anime al menos no como lo hemos visto en otros títulos de anime como narito shippuden y ultimate ninja storm form e incluso one piece pirate warriors force en odyssey encontramos un estilo muy diferente y si bien eso permite que se ofrecen de una manera diferente a varios de los sombreros de paja también algunos que no se ven tan bien y eso lo sentí más que nada en luffy quien en mi opinión no se veía muy bien por otro lado sentí que otros personajes que veían bien como nami y soro los escenarios se ven muy bien aunque dependiendo de la zona algunos son más aburridos que otros por ejemplo durante la serie arabasta me parece una de las mejores sagas de las de one piece sin embargo en el juego la exploración y capítulo dentro de arabasta me pareció bastante aburrido una de esas razones se debió al desierto pues desiertos y bosques suelen ser cansados y aburridos para mí en los juegos por algunas situaciones así donde visualmente me cansaron creo que los escenarios se ven muy bien desde los diseños de la maleza de la arquitectura o por ejemplo tres rosas un lugar que me gustó mucho aunque quizá me hubiese gustado podido explorarla antes de verla en ruinas la isla donde toma lugar el juego también me pareció bien diseñada pues muchos juegos suelen confundir el mundo abierto con algo vacío y grande en odyssey sentí que todo estaba muy denso y con mucha atención al detalle que hace que todo se vea visualmente muy placentero durante el combate me encantó ver la manera en que animaron diferentes detalles hablando principalmente de las salidades tal y como onihiri de zoro donde podemos ver las increíbles posturas de combate seguido por sus increíbles técnicas y hablo hanbe de sanji donde podemos apreciar la finesa y el poder de sus ataques o gear 4 de luffy donde podemos apreciar la increíble diversidad de sus ataques y lo magnífico que son de igual manera todos los demás sombreros de paja tienen animaciones increíbles durante el combate algo que hizo muy pero muy bien el estudio de desarrollo las voces habladas de los personajes me parecieron increíbles no tengo la certeza de que todas sean los actores de voz originales sin embargo suenan demasiado similares y hacen que sean muy buenas actuaciones de sus personajes desde momentos cómicos hasta más trágicos y serios no me hace feliz jugar un jrpg que sólo cuenta con diálogos en japonés pero admitiré que el hecho de que las voces fuesen las originales y que contaran con tan buen trabajo diré que no me molestó en lo absoluto e incluso me gustó la música de odyssey es bastante animada y rápida con melodías mayormente rápidas con ritmos más movidos que reflejan bastante bien el espíritu de la serie también contamos con canciones muy buenas como la del vídeo de introducción o su propia versión del opening we are la exploración en one piece es bastante simple al menos a primera instancia uno puede llegar a pensar que no ofrece mucho sin embargo con el uso de varias habilidades de los sombreros de paja la exploración de los mapas es bastante variado usando el uso por ejemplo de luffy para alcanzar lugares lejanos o aventarse entre ellos es bastante detenido o el uso del poder es oro para destruir obstáculos es bastante adecuado o incluso chopper para poder entrar en lugares pequeños eso ofrece una buena variedad a la hora de explorar el mundo y de pensar cómo llegar a varias zonas que simple vista parecen estar fuera de nuestro alcance el combate es por turnos tal y como romance down o los antiguos final fantasy de snes o de psx esto me agrada pues no es un estilo que solemos ver en one piece y que además nos permite usar a varios de la tripulación a la vez en sí el combate no es muy complicado ni tampoco diría refinado como persona fight sin embargo el uso de tres diferentes tipos de habilidades para manejar debilidades y fortalezas me pareció una opción bastante viable los personajes son bastante poderosos y su habilidades bastante exageradas aunque visualmente espectaculares lamentablemente el balance del juego no es el mejor pues sentí que prácticamente podía pasarlo sin jamás esforzarme a jugar a lo largo del juego eso no es necesariamente algo malo pero sí puede volverse tedioso tener que combatir con enemigos al azar si uno carece de razón para hacerlo como el tener que subir de nivel para tratar enemigos poderosos debido a la dificultad baja otro detalle que me gustó bastante fue la existencia del poder dejar combatir solo a los personajes esto es muy útil si uno intenta escribir una reseña mientras ocurre el mismo tiempo una mecánica que se va volviendo más común en los juegos y una que sinceramente me encanta como multitasking one piece odyssey es una entrada muy sólida a los juegos de esa propiedad intelectual y una experiencia muy superior a romance down con visuales hermosos personajes carismáticos actores de voz increíbles y muchos lugares por explorar creo que one piece odyssey es el mejor jrpg de la franquicia y el mejor de esta saga que hemos tenido en muchos años de la franquicia y el 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 ¡Suscríbete al canal!